Quiero arriesgar hasta el final, apurar toda emoción Y comprobar sin olvidar hasta la última lección Llegar a donde nadie fue, lejos de este caos Quiero avanzar y vencer de, en mi mano está el poder Es así, lo chico es lo que es Pokémon Será el mejor de todos, seré el gran maestro Es así, lo chico es lo que es Pokémon Para superar la gran final, seré el no para más Si deseas ser maestro de Pokémon Sus secretos conocer a un mejor Si deseas ser maestro de Pokémon Tienes que aspirar a ser campeón Es así, lo chico es lo que es Pokémon Será el mejor de todos, seré el gran maestro Es así, lo chico es Pokémon Para superar la gran final, seré sin duda el no para más Sus secretos conocer a un mejor Es así, lo chico es Pokémon Es así, lo chico es Pokémon Pokémon, Pokémon Seré el gran maestro Es así, lo chico es Pokémon Es así, lo chico es Pokémon